Hola que tal mis amigos y seguidores, Jason Jiménez, cantante y compositor de música popular colombiana, considerado en la actualidad uno de los referentes de la nueva generación del género popular, ha posteado en sus redes sociales unas historias bajo la modalidad de la opción de preguntas en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, pero ha sido una de sus respuestas la que ha generado todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales, más bien no es una respuesta, es un video, ¿qué le preguntaron? Vamos a ver. La dinámica consistía en que Jason dijera verdadero o falso por una hora, aquellas afirmaciones que le hacían sus seguidores sobre su vida y su carrera. En una de las preguntas que le hace un seguidor, le dicen si celan mucho a su esposa, a lo que él le contestó, no me gusta celar a nadie, cada quien está donde quiere estar y hasta cuando quiere estar. ¿Vas a lanzar tu próximo éxito pronto? A lo cual le responde, próximo 5 de febrero salimos a matar. ¿Ya hizo el delicioso en el paseo en el que está? No se puede, estamos en modo familia. ¿Te alcanzaste a separar de tu esposa? Sí, por un par de meses. ¿Verdad que no te gusta bañarte? Jamás soy adicto a bañarme ni a cepillarme los dientes. Pero la pregunta que más llamó la atención y ha revolucionado en las redes sociales es la siguiente. ¿Tu fantasía sexual es Esperanza Gómez? A lo que respondió con un espectacular video, entrando de la mano con la sensual actriz de contenido para adultos, al buen entendedor pocas palabras. En otra pregunta que le hacen, que si es cierto que sale con otra mujer, él responde contundentemente falso, no soy un santo, pero ando sano y disfrutando de la familia. Otra seguidora le manifiesta, soy costeña 100%, jamás escuchaba la música popular y por ti empecé a amarla. Y Jason le responde que ama la costa y toda su cultura. Cabe mencionar que en el mes de mayo 2020 se había rumorado que el matrimonio entre Jason Jiménez y su esposa, Sonia Restrepo, había llegado a su fin, porque él mismo lo había confirmado en redes sociales. Luego se supo que se trataba de una estrategia publicitaria. Sin embargo, el artista nunca se refirió al tema. Sus fanáticos se mostraron muy emotivos al saber que la familia de su artista popular seguía unida. Qué bueno que volviste con tu esposa, primero la familia. Parece que la estrategia de marketing no le funcionó. Igual me gusta que sigan juntos. Lo que más me gusta es que sigue con su esposa y su familia. Qué belleza y me encanta verlo con la esposa, como debe ser. Lo más bello del video fue verte al lado de tu esposa y sus hermosas niñas. Qué mejor regalo que tener un hogar. Dios los bendiga y sigan por siempre juntos. Bellos y mucha salud. Fueron algunos de los mensajes que recibió. Gracias por ver el video.